Buenas tardes, soy el chef Jorge Montello Buenas tardes, soy el chef Carlos Dominguez En esta ocasión estamos a cargo de lo que viene siendo la carne de puerco Hoy vamos a preparar un pork belly y mi chamorro de cerdo Los vamos a montar en taquitos, el chamorro va a ser puestos en tacos Y el puerco belly va a ser en tacos con una reducción de una sal Hola, ¿cómo estás? Soy el chef Zorrilla Hola, yo soy el chef Mato Martínez Y vamos a trabajar con los mariscos hoy Traemos opciones de placer, almejas chinas y chocolatas Yo soy el chef Rodrigo Viña Yo soy el chef Roberto González Vamos a preparar el costillero de el chef Rodrigo con un ruck que estamos viendo nosotros aquí De ruck de la casa Va a ser un costillar de 18 horas de ahumado Manos equipo Todo, todo, manos 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 Una, dos, tres Tomas y 먹 Sidón ¡Ovo suerte! ¡Ovo, voo, voo! Gracias.